Los proyectos y promoción turística programados para este 2020 que impulsarían la infraestructura y el posicionamiento en este rubro del municipio de Otompe Blanco se encuentran prácticamente detenidos en razón a que los 4 millones de pesos programados para ello en este año no han sido autorizados debido a la pandemia del SARS-CoV-2. Ahorita lo que se está haciendo es priorizar recursos, pero evidentemente se va hacia otras áreas y quiero hacer el compromiso del Cabildo o quiero obtener el compromiso del Cabildo a que se prioricen por lo menos dos o tres acciones del ayuntamiento para el tema de promoción, porque finalmente no se está haciendo gran labor en promoción por falta de recursos. Cincia Millán Estrella, presidenta de la Comisión de Turismo en el Cabildo de Otompe Blanco, detalló que derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19, el municipio ha priorizado recursos asignándolos a otros rubros, pero consideró necesario que al menos dos o tres acciones a mejorar la imagen urbana o la promoción de la capital del estado sean consideradas en razón a que se requiere seguir impulsando al municipio en esta materia. Hay una proyección en cuanto a que ellos hicieron su programa, es decir, su programa basado en resultados lo considera, pero al día de hoy está cerrada totalmente el tema de recursos para el tema de promoción turística, de hecho fue una de las manifestaciones que hizo ayer la directora de turismo. Resaltó que para concluir el año requieren por lo menos de un millón de pesos para realizar la promoción turística por medio de señalática en la capital del estado y que la falta de recursos impidería que se consoliden varios proyectos que consideraban importantes para incentivar la actividad turística en el sur del estado. Para Notivisión, José Palma.